No hace mucho tiempo que existía un humilde sastrecillo que se ganaba la vida trabajando con sus hilos de su costura. Sentado sobre su mesa junto a la ventana, de buen humor, se había puesto a coser a todo tramo. En esto pasó por la calle una campesina que gritaba ¡Rica, mermelada, barata! Este pregonzo, ¿no? A gloria en sus oídos. Asomando el sastrecillo su cabeza por la ventana, llamó ¡Eh, sube! ¡Que aquí te liberemos tu mercancía! Y subió la campesina los tres tramos de escalera con su pesada cesta. Y el sastrecillo le hizo abrir todos y cada uno de los pomos. Los inspeccionó cada uno acercándoles la nariz y por fin, esta mermelada no me parece mala. Así que pásame cuatro botes y si te pasas del precio, vamos a pelearnos por eso. La mujer, que esperaba una mejor venta, se marchó malumbrada y reforzó ya. ¡Vaya! exclamó el sastrecillo. ¡Que Dios me bendiga esta deabelada y me dé salud y huéspeda! Y sacando el pan del armario, cortó una rebanada y la botó a su gusto. Parece que no sabrá mal, se dijo. Pero antes de probarla, terminara esta chacera. Dejó el pan sobre la mesa y reanudó la costura. Y tan contento estaba, que las puntadas le salían cada vez más largas. Mientras tanto, el dulce aroma que él se desprendía del pan subía hasta donde estaban las moscas sentadas en gran número. Y éstas, sintiéndose atraídas por el olor, bajaron en verdaderas legiones. ¿Eh? ¿Quién las invitó? dijo el sastrecillo, tratando de espantar a tan indeseables huéspedes. Pero las moscas, que no entendían su idioma, lejos de hacerle caso, volvían a la carga en bandadas cada vez más numerosas. Por fin, el sastrecillo perdió la paciencia, sacó un pedazo de paño del hueco que había bajo su mesa y exclamando, ¡Esperen que yo mismo voy a servirles! Descargó sin misericordia un gran golpe sobre ellas y otro, y otro. Al retirar el paño y cortarlas, vio que por lo menos había aniquilado a veinte. De lo que soy capaz, se dijo, admirado de su propia audacia. La ciudad entera tendrá que enterarse de esto. Y, deprisa y corriendo, el sastrecito se cortó un cinto a su medida. Lo cosió y luego le bordó en grandes letras el siguiente letrero. ¡Siete de un golpe! ¿Qué digo la ciudad? Añadió, el mundo entero se enterará de esto. Y de puro contento, el corazón le temblaba como el rabo al corderito. Luego se ciñó el cinturón y se dispuso a salir por el mundo, convencido de que su taller era demasiado pequeño para su valentía. Antes de marcharse, estuvo rebuscando por toda la casa a ver si encontraba algo que le sirviera para el viaje. Pero solo encontró un queso viejo que se guardó en el bolsillo. Frente a la puerta, vio un pájaro que se había enredado en un matorral. Y también se lo guardó en el bolsillo para que acompañara al queso. Luego se puso animosamente en camino. Y como era ágil y ligero de pies, no se cansaba nunca. El camino lo llevó por una montaña arriba. Cuando llegó a lo más alto, se encontró con un gigante que estaba allí sentado, mirando pacíficamente el paisaje. El sastrecito se le acercó animoso y le dijo ¡Buenos días, camarada! ¿Qué? Contemplando el ancho mundo, por él me voy yo, precisamente, a correr fortuna. ¿Te decides a venir conmigo? El gigante lo miró y con desprecio dijo ¡Quítate de mi vista, monigote, miserable criatura! Así contestó el sastrecito. Y, desabrochándose la chaqueta, le enseñó el cinturón. Aquí puedes leer qué clase de hombre soy. El gigante leyó ¡Siete de un golpe! Y pensando que se trataba de hombres derribados por el sastre, empezó a tenerle un poco de respeto. De todos modos, decidió ponerlo a prueba. Agarró una piedra y la exprimió hasta sacarle unas gotas de agua. A ver si lo haces, dijo, ya que eres tan fuerte. Nada más que eso, contestó el sastrecito, es un juego de niños. Y metiendo la mano en el bolsillo, sacó el queso y lo apretó hasta sacarle todo el jugo. ¿Qué me dices? Un poquito mejor. ¿No te parece? El gigante no supo qué contestar y apenas podía creer que hiciera tal cosa aquel hombrecito. Tomando entonces otra piedra, la arrojó tan alto que la vista apenas podía seguirla. ¡Anda, pedazo de hombre! A ver si haces algo parecido. Un buen tiro, dijo el sastre. Aunque la piedra volvió a caer a tierra. Ahora verás. Y sacando el pájaro del bolsillo, lo arrojó al aire. El pájaro, encantado con su libertad, alzó rápido el vuelo y se perdió de vista. ¿Qué te pareció este tiro, camarada? Preguntó el sastrecito. ¿Tiros? ¿Tirar? ¿Sabes? Admitió el gigante. Ahora veremos si puede soportar alguna carga digna de este nombre y llevando al sastrecito hasta un inmenso roble que estaba derribado en el suelo, le dijo. Ya que te las das de forzudo, ayúdame a sacar este árbol del bosque. Con gusto, respondió el sastrecito. Tú cárgate el tronco al hombro y yo me encargaré de ramaje. ¿Qué es lo más pesado? En cuanto estuvo el tronco en su puesto, el sastrecito se acomodó sobre una rama de modo que el gigante no podía volverse. Tuvo que cargar también con él. Además de todo el peso del árbol, el sastrecito iba de lo más contento allí detrás, silbando aquellas tontaditas que dice A caballo salieron los tres sastres. Como si la tarea de cargar árboles fuese un juego de niños. El gigante, después de arrastrar un buen techo, la pesada carga no pudo más y gritó. ¡Eh, tú! ¡Cuidado! Que tengo que soltar el árbol. El sastre saltó ágilmente al suelo. Sujetó el roble con los dos brazos como si lo hubiese sostenido así todo el tiempo. Y dijo, ¿Un grandullón como tú y ni siquiera es capaz de cargar un árbol? Siguieron andando y al pasar junto a un cerezo, el gigante echando mano a la copa donde colgaban las frutas maduras, inclinó el árbol hacia abajo y lo puso en manos del sastre, invitándolo a comer cerezas. Pero el hombrecito era demasiado débil para sujetar el árbol y en cuanto lo soltó el gigante, volvió la copa a su primera posición arrastrando consigo al sastrecito por los aires, cayó al suelo sin hacerse daño y el gigante dijo, ¿Qué es eso? ¿No tienes fuerza para sujetar este tallito y crequé? No es que me falte fuerza, respondió el sastrecito. ¿Crees que semejante minucia es para un hombre que mató a siete de golpe? Es que salte por encima del árbol porque hay unos cazadores allá abajo disparando contra los motorrales. Haz tú lo mismo si puedes. El gigante no intentó, pero se quedó colgando entre las ramas de modo que también este de los sastrecitos llegó la victoria. Dijo entonces el gigante, ya que eres tan valiente, ven conmigo a nuestra casa y pasa la noche con nosotros. El sastrecito aceptó la invitación y nos guió. Cuando llegaron a la caverna, encontraron a varios gigantes sentados junto al pueblo. Cada uno tenía la mano un cordeo basado y se lo estaba teniendo. El sastrecito, ni lo asorrededor y pensó, esto es mucho más espacioso que el taller. El gigante le enseñó una cama y lo invitó a acostarse a dormir. La cama, sin embargo, era demasiado grande para el sastrecito. Así que, en vez de acomodarse en ella, se acudió con ella en un rincón. A medianoche, reyendo el gigante que su invitado estaría profundamente dormido, se levantó y empuñando una enorme barra de hierro, descargó un formidable golpe sobre la cama. Luego, volvió a acostarse en la certeza de que había despachado para siempre antes al dar impertinente luna. Además, a la madrugada, los gigantes, sin acordarse ya de los astrecitos, se disponían a marcharse al bosque, cuando de pronto, lo vieron tan alegre y tranquilo como de costumbre. Al cuello fue más de lo que podía soportar y, pensando que iba a matarlos a todos, salieron corriendo cada uno por su lado. El sastrecito siguió su camino, siempre con su puntiagura nariz por delante. Tras mucho caminar, llegó al jardín de un palacio real y, como se sentía muy cansado, se echó a dormir sobre la hierba. Mientras estaba así durmiendo, se le acercaron varios cortesanos. Lo examinaron por todas partes y leyeron la descripción siete de un polvo. ¡Ah! Exclamaron. ¿Qué hace aquí tan terrible hombre de guerra? ¿Ahora que estamos en paz? Sin duda, será el buen poderoso caballero. Y corrieron a dar la noticia al rey, diciéndole que, en su opinión, sería un hombre extremadamente valioso en caso de guerra y que, en modo alguno, debía perder la oportunidad de ponerlo a su servicio. Al rey le comprasó un consejo y envió a uno de sus nobles para que le hiciese una oferta tan pronto despertada. El emisario permaneció en guardia junto al durmiente y cuando vio que éste se estiraba y había los ojos, le comunicó la proposición del rey. Justamente he venido con ese propósito, contestó el sastecito. Estoy dispuesto a servir al rey. Así que lo recibieron horrorosamente y le preparó toda una residencia para él solo. Pero los soldados del rey lo miraban con malos ojos y, en realidad, deseaban tenerlo a mil millas de distancia. ¿En qué parará todo esto? Comentaban entre sí. si nos peleamos con él y le emprende con nosotros, a cada golpe derribará a siete. No hay aquí quien pueda enfrentarse. Tomaron, pues, la decisión de presentarse al rey y pedirle que lo licenciase en el ejército. No estamos preparados, le dijeron, para luchar al lado de un hombre capaz de matar a siete de un golpe. El rey se les gustó mucho cuando vio que, por culpa de uno, iba a perder tan fieles servidores. Ya se lamentaba hasta de haber visto al sartrecito y de muy buena gana se había deshecho de él, pero no se atrevía a despedirlo por miedo a que acabara con él y todos los suyos y luego se instalaran en el trono. Estuvo pensándolo por horas y horas y, al fin, encontró una solución. Mandó decir al sartrecito que, siendo tan poderoso hombre de armas tomar como edad, que no no oferta que hacerle. En un bosque del país vivían dos gigantes que causaban enormes daños con sus robos, asesinatos, incendios y otras atrocidades. Nadie podía acercármeles sin correr peligro de muerte. Si el sartrecito lograba vencer y exterminar a estos gigantes, recibiría la mano de su hija y la mitad del reino como recompensa. Además, cien soldados de caballería lo auxiliarían en la empresa. No está mal para un hombre como tú, se dijo el sartrecito. Que a uno le ofrezcan una bella princesa y la mitad de un reino es cosa que no sucede todos los días. Así que contestó, claro que acepto, acabaré muy pronto con los dos gigantes y no me hacen falta los cien jinetes. El que derriba a siete de un golpe no tiene por qué asustarse cuando hace pa, 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 pa. Así pues, el sartrecito se puso en camino seguido por cien jinetes. Cuando llegó a las afueras del bosque dijo a sus seguidores, esperen aquí, yo solo acabaré con los gigantes. Y de un salto se internó en el bosque. Empezó a buscar a diestro y siniestro. Al cabo de un rato descubrió a los dos gigantes. Estaban durmiendo al pie de un árbol y roncaban tan fuerte que las ramas se balanceaban arriba y abajo. El sartrecito, ni corto ni perezoso, eligió especialmente dos grandes piedras que guardó en los bolsillos y trepó al árbol. A medio camino se deslizó por una rama hasta situarse justo encima de los durmientes y, acto seguido, hizo muy buena puntería, pues no podía fallar, pues de lo contrario estaría perdido. Los gigantes al recibir cada uno un fuerte golpe con la piedra despertaron echándose entre ellos las culpas de los golpes. Uno dio un empujón a su compañero y le dijo, ¿Por qué me pegas? Estás soñando, respondió el otro. Yo no te he pegado. Se volvieron a dormir y entonces el sartrecito le tiró una piedra al segundo. ¿Qué significa esto? gruñó el gigante. ¿Por qué me tiras piedras? Yo no te he tirado nada, gruñó el primero. Discutieron todavía un rato, pero como los dos estaban cansados, dejaron las cosas como estaban. Cerraron otra vez sus ojos. El sartrecito volvió a las andadas, escogiendo la más grande de sus piedras. La tiró con toda su fuerza al pecho del primer gigante. Esto ya es demasiado, vociferó furioso y saltando como un loco, arremetió contra su compañero y lo empujó con tal fuerza contra el árbol que lo hizo estremecerse hasta Cracopa. El segundo gigante le pagó con la misma moneda y los dos se enfurecieron tanto que arrancaron de cuajo dos árboles enteros y estuvieron aporreándose el uno al otro hasta que los dos cayeron muertos. Entonces bajó el sartrecito del árbol. Suerte que no arrancaron el árbol que yo estaba. Dijo pues había tenido que saltar y desenvainando la espada dio un par de tacos a cada uno en el pecho. Enseguida se presentó donde estaban los caballeros y les dijo se acabaron los gigantes aunque debo confesar que la faena fue dura. Se pusieron a arrancar árboles para defenderse. ¿Venirle con unos tronquitos a un hombre como yo que mata siete de un golpe? y no estás herido preguntaron los jinetes. No no piensa en tal cosa dijo el sastrecito ni siquiera despeinado los jinetes no podían creerlo. Se enterraron con él en el bosque y allí encontraron a los dos gigantes flotando en su propia sangre y a su alrededor los árboles arrancados del juan. y el sastrecillo se presentó al rey para pedirle la recompensa ofrecida pero el rey se hizo el remolón y maquinó otra manera para deshacerse del héroe. Antes de que reciba la mano de mi hija y la mitad de mi reino le dijo tendrás que llevar a cabo una nueva hazaña por el bosque corre un unicornio que hace grandes destruzos y debes capturarlo primero. Menos temo yo a un unicornio que a dos gigantes respondió el sastrecito siente de un golpe esa es mi especialidad y se internó en el bosque con un hacha y una cuerda después de haber rogado a sus seguidores que no lo siguieran no tuvo que buscar mucho el unicornio se presentó de pronto y lo invistió ferozmente decidido en saltarlo de una vez con su único cuerno poco a poco la cosa no es tan fácil como lo piensas dijo el sastrecito plantándose muy quieto delante de un árbol esperó a que el unicornio estuviese cerca y entonces saltó ágilmente detrás del árbol como el unicornio había embestido con fuerza el cuerno se clavó en el tronco tan profundamente que por más que hizo el unicornio no pudo sacarlo y quedó y quedó prisionero ya cargó el pajarito dijo el sastre saliendo detrás del árbol ató la cuerda al cuello de la bestia cortó el cuerno de un hachazo y llevó y llevó a su presa al rey pero este aún no quiso entregarle el reino y le exigió un tercer trabajo antes de que la boda se celebrara el sastrecillo tenía que cazar a un feroz jabalí que rondaba por el bosque causando enormes daños para ello contaría con la ayuda de los cazadores no faltaba más dijo el sastrecito y es un juego de niños dejó a los cazadores a la entrada del bosque con gran alegría para ellos pues de tal modo los había recibido el feroz jabalí en otras ocasiones que no les quedaba ganas de regresar a enfrentarlo tan pronto vio al sastrecillo el jabalí fue con fuerza con los agudos colmillos de su boca espumeante y ya estaba a punto de derribarlo cuando el héroe huyó a todo correr se precipitó dentro de una capilla que se levantaba por aquellos lugares subió de un salto a la ventana del fondo y de otro salto estuvo enseguida afuera del lugar el jabalí se abalanzó tras la capilla pero ya el sastecito había dado la vuelta y le cerraba la puerta de un golpe con lo que la enfurecida bestia quedó prisionera pues era demasiado torpe y pesada como para saltar por la ventana el sastecito se apresuró a llamar a los cazadores para que contemplaran con sus propios ojos lo que había hecho el rey ya tuvo que cumplir su promesa le dio la mano de su hija y la mitad del reino agregándole ya eres mi heredero al trono se celebró la boda con gran esplendor y ahí ahí fue que el sastrecillo se convirtió en todo un rey sastre y valiente colorín colorado este cuento se ha acabado